La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, informó que de 600.000 personas que han cruzado la selva del Darien, 120.000 son niños, representando un 20%. Algunos de estos menores han sido o han visto morir a sus padres y otros son abandonados. Por Panamá de 600.000 personas, el 20% son niños. Estamos hablando de 120.000 seres humanos que son forzados a migrar con sus padres, que lo más probable es que no tomaron la decisión de emigrar. No sabían a qué se exponían y han sido expuestos a los peligros de una selva muy peligrosa y a los peligros de todas las tragedias que ocurren en ese trayecto. Creo que lo más importante es entender que los han sacado de las escuelas. Hay niños que inclusive dicen que tienen dos y tres años sin acudir a ningún tipo de centro de educación. Niños que son violados en la selva, niños que pasan hambre, que pasan frío, que pasan miedo. Niños que son separados de sus padres en la selva. Yo creo que lo más horrible son los testimonios de personas que han encontrado niños solos, abandonados, cuyas madres le dicen espérenme aquí y regreso por ustedes y simplemente los olvidaron. También testimonios de personas que nos han entregado niños que han encontrado al lado de los cadáveres de sus padres. Creo que es una situación muy difícil. Niños inclusive que son dados en pago, como pago por pase por la frontera. Hemos recibido testimonios de personas que han presenciado cuando las madres los han dejado en los cauces de los ríos porque prefieren ahogarlos a someterlos al camino que les sigue, someterlos a las lomas empinadas, someterlos tal vez a las violaciones a las cuales son objeto. Entonces, o al mismo cansancio, se debe al mismo cansancio de ellas que ya no pueden cargarlos. Hemos recibido testimonios de personas que han presenciado y que cuando tratan de salvar a los niños, la misma madre les ha dicho, no los salves que ya yo no puedo seguir cargando. Definitivamente no nos cabe duda de todos los testimonios que hemos recogido en estos años que el crimen organizado es el único beneficiado y es el que está aupando y fomentando la migración irregular por la selva del Darien y por todos los demás trayectos. Yo he reiterado hoy varias veces que el gobierno de la República de Panamá le ha dado, aunque no fomenta la migración irregular ni es partícipe de esta, le ha dado un trato humanitario a toda aquella persona que se ha encontrado dentro de su frontera. Y seguiremos haciéndolo mientras buscamos medios alternos para que estas personas puedan lograr llegar a donde quieren ir, pero de una forma digna y sobre todo muy segura.